6 y 50 de la mañana, 10 grados 6 décimos la temperatura, recuerden que es una mañana bastante gris, con vientos del sector este, húmedo y no hay que descartar una baja posibilidad de lloviznas en forma aislada. Y como todas las mañanitas, Cari, tenemos amigos que nos saludan, ¿verdad? Pero claro que sí, son muchísimos, Gaby, 9 minutos faltan para las 7 de la mañana, mira, todavía no amaneció. Todavía no amaneció, falta ya poquito. ¿Por qué? ¿Porque está nublado o no? Sí, sí, eso tiene que ver también. Cone Tevez es nuestro amigo que nos escribe, dice, buen día, Nadia, te veo todas las mañanas desde La Ferrer. Saludos a mi familia que tengo en Charata, Chaco, la Guardia Catamarca. Y mandarle un saludo a mi hijo Mateo, que es lo más hermoso que me dio Dios en la vida de parte de la mamá Mayra y papá, Cone. Ahí te mando una fotito. Qué lindo, Mateo. Bueno, un besito enorme para Mateo y para toda esa hermosa familia que tengan, bueno, una excelente jornada de martes. Catamarca, Chaco, toda esa zona norte ha descendido la temperatura, algunas lloviznitas en forma aislada y vientos del sector sur. Claro que sí. Silvia Solari es otra de las amigas que nos escribe. Le dice, buen día, Nadia. Quiero contarte que ya llegó hace una semanita a este mundo Luana, la chancleta de la familia. Y es otra seguidora tuya junto con su hermanito Tobías, que está un poquito celoso, pero la ama. Se despiertan tempranito los tres para mirarte. Así que hoy te pido los saludos a la nueva integrante Luanita, a Tobías y a su mamá Roxana, que te admira muchísimo. Y están las fotos, mira, bienvenida Luana. Qué hermosa, qué hermosas esas fotos. Un besito grande entonces para Luana, para Mateo, ¿verdad? Tobías. Tobías, Tobías, que está celosísimo. Bueno, son cosas que pasan en la familia. Aguantar un poquito, mami, los celos del nene. Bueno, un besito enorme y felicitaciones para toda la familia. Resistir es la idea. Sí. Sí, todo pasa. Mercedes Vélez, mira qué bella es ella en su foto de perfil. Dice, buen día a todos. Acá les dejo una foto como se ve Pergamino desde el aire. Hay muchas familias evacuadas. Se suspendieron las clases en todos los colegios y Pergamino, ayer a la tarde, pasó a estar en alerta naranja. Quiero saber cómo van a seguir los días por acá. Si siguen las lluvias, ¿se va a terminar desbordando el arroyo? Bueno, Mercedes, te cuento que es el tercer agosto más lluvioso de lo que va de estos últimos años. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables. No se esperan tormentas fuertes. Lo que tenemos que esperar entre miércoles y jueves es viento intenso del sudeste con algunas ráfagas y lluvias intermitentes. El miércoles, posiblemente entre miércoles a la tarde y jueves, se registren lluvias un poco más fuertes. Así que lamentablemente no traigo buenas noticias para la zona de Pergamino. Ay, pero mira este dúo que se ha mimetizado. No se sabe quién es el de verdad y el de mentira. Qué bonito. Nos lo manda Ana María Ruiz. Dice, buen día para todos. Facundito, con su mascota. Qué belleza, Ana María. ¿Quién es la mascota de Facundito? ¿Y quién es Facundito? Facundito debe ser este, ¿no? Sí, seguro. Claro que sí. Le mandamos un besito enorme. Qué preciosura. Y mirá este orejudo divino. Lo manda Sole Kipes. Dice, buen día, Ana de equipo. Quiero desearles un muy buen martes para todos. Yo, con mi hermosa perra Pepa, desayunando. ¡Feliz martes! Dice Sole. Sole y Pepa, les mandamos un beso enorme. Que tengan un lindo día de martes. A pesar, bueno, de la nubosidad y algunas lluvismitas en forma aislada. Preciosa esta cachorra, Gaby. Qué lindísima. Y también qué lindísima este paisaje que nos envía Miguel Jiménez, que tiene en su foto de portal Che Guevara. Dice, buen día, corriente sobre el río Paraná, con 16 grados. Sí, lindo tiempo. Para mí, mirá los lapachos, ¿será, no? Sí. Los árboles con flores rosas. Bueno, corriente, soy con tiempo inestable. A partir de la tarde, posiblemente tengan algún chaparroncito más intenso, pero con calorcito todavía. Qué lindo. Besos para todos. Ay, esta flor que te regalan, Gaby. Lo envía Juan Bustamante. Dice, buen día, soy de Chipoleti. El que cada mañana los ve, soy de seguridad. Les mando esta flor para la locutora. Ah, bueno. Que no se ve. Ay, bueno. Eso es enamorado. Bueno, Cari, ¿ves que tenés admiradores también? Sí, por... Viste, debe ser un hermano mío, seguro. No, no. Y a usted, que nos da el tiempo mientras Nadia no está, Juan Carlos Bustamante. Qué seductor, Juan. Te mando un beso. Gracias, Juan Carlos. Las dos te mandamos un besito enorme. Qué lindo. ¿Cómo nos desarmamos? Las mujeres con una flor y en una foto. Vos mirá qué fáciles somos, nos conformamos. Con qué poco nos conformamos. Bueno, hablemos del tiempo. Un sistema de baja presión importante que está ingresando en estos momentos en niveles medios y altos de la atmósfera hacia nuestro país va a generar un sistema de baja presión entre el norte de Buenos Aires y sur del litoral a partir del día miércoles y ese va a ser el responsable del viento que estamos esperando y las lluvias intensas entre jueves y viernes. Pero en el día de hoy, mucha nubosidad está atravesando entonces toda la zona central de nuestro país. Por el sur argentino ingresa otro frente frío que va a generar vientos muy fuertes del sudoeste, posterior descenso de las temperaturas y nevadas prácticamente a lo largo de toda la región cordillera y también en el extremo sur. Teniendo en cuenta las imágenes satelitales, cómo están las nubes en estos momentos, vamos a ver las cartas pronosticadas para los próximos días que nos deparan las lluvias los próximos días aquí en nuestro país. Observen, desde el sur argentino, allí comenzamos, con vientos intensos del sudoeste, lluvias en Tierra del Fuego y también en el sur de Santa Cruz y precipitaciones más débiles a lo largo de la región cordillerana. Toda la nubosidad que veíamos que atravesaba la zona central de nuestro país sumado al viento en superficie que será del sudeste van a generar lluvias. Tanto en la región de Cuyo como en la región central, la zona de Córdoba, La Pampa, centro de la provincia de Buenos Aires y también nevadas en la alta cordillera de Cuyo. Mientras que en el norte, allí el sistema ya comienza a gestarse lentamente, se va a empezar a formar un sistema de baja presión que dejará precipitaciones en forma aislada. Esto es hoy martes. Mañana miércoles ya comienza el sistema de baja presión a formarse allí entre la República Oriental del Uruguay y el norte de la provincia de Buenos Aires. Y allí los vientos serán bastante intensos del sudeste en toda la región. Y tanto viento del sudeste, tanto humedad, va a generar precipitaciones prácticamente en toda la zona central y norte de nuestro país. Nos vamos al día jueves. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, tanto en el litoral como en el noreste de Buenos Aires, pero ya el sistema de baja presión comenzará a desplazarse hacia el este. Mientras que en la Patagonia sigue soplando viento muy fuerte del sector oeste y en la región de Cuyo, precipitaciones. Por último, el viernes, ya todo el mal tiempo se irá hacia el este. Ingresa viento del sector oeste, por suerte, ya en toda la región de la zona central. Por lo tanto, ya no tendremos sudestada. Y en la región patagónica todavía precipitaciones y vientos intensos. Nosotros ponemos punto final a Nadia 630. Gracias por su fidelidad. Gracias por acompañarnos, Karin. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana para todos ustedes. Que pasen un precioso martes, besos y abrazos. ¿Vos te quedás, Gaby? Sí, sí, me quedo. Hasta luego. Temblando frágil. La espera me agoté. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido, moriré? Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolverlo. La rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar, ahí donde no estás. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolverlo. Música 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 Gracias por ver el video.